La p*** de hoy tengo el pelo muy mal. Se ve terrible. Vamos a ver. New Caney, Texas. ¿Sabes por qué es famosa? Por el calor. Estamos yendo a New Caney, Texas. Vamos a ver con Russell un taller que se llama Offset Customs. Lo que sé de Caney es que se está desarrollando. Que todos se mudan aquí, hay muchas construcciones en marcha. No es para nada bueno que un negocio fracase. Claro. Y a Morgan y a MJ no les está yendo bien. MJ y Morgan hablaron conmigo por internet. Y me contaron que su taller tenía un futuro prometedor. Y que ahora podrían tener que cerrarlo. ¿Qué hacen? Principalmente jeeps, llantas, neumáticos, suspensión, ese tipo de cosas. El este de Texas es uno de los principales lugares del estado para hacer todoterreno. Hay miles de caminos y circuitos recreativos donde la gente lleva su 4x4. Y me parece que podríamos invertir ahí. Sí es que los dueños saben lo que hacen. Hubo una exposición importante de autos en Dallas. Y esta gente trajo dos de sus chips. Y ahora me escribieron y me dijeron que están atravesando una crisis. Me preguntaron si podía ayudarlos de alguna manera. Y pensé, bueno, al menos reaccionaron. Creo que es aquí. ¿Cómo rayos sabes que es aquí? No sé, pero lo dice ese cartel. No lo puedo creer. Ja, 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 ja. Sí, buena publicidad. Llegamos y vemos un cartel que debe tener como 10 metros tirado en el piso por un tornado o algo así. ¿Cómo puede ser? Por suerte manejaba Richard. Porque si hubiera estado yo al volante, me habría pasado. Bien, llegamos. Llantas, envolturas de vinilo y suspensión. Bueno, por lo visto ahora no están haciendo nada de eso. Mucho desorden. Sí. Bajamos y el exterior es lo que esperaba ver. Carteles fijados a las paredes, tres portones, los tres abiertos. Mira lo que es adentro. Rayos. Vemos una camioneta grande desarmada, componentes desparramados por todos lados y un camaro viejo. Esto no grita, quiero personalizarte algo por 50 mil dólares. Hola, buenos días. Hola, Richard, ¿cómo estás? ¿Morgan? Sí. Muy bien. Russell. Encantado, Russell. Me llamo Ryan Morgan. Me dicen Morgan. Offset Custom surgió muy rápido. Construí una camioneta para la cima en 2015. La vendí en enero y de ahí saqué la plata para empezar este taller. ¿Es este solo espacio? Sí, tres puestos de trabajo y una oficina pequeña atrás. Ok, ¿y MJ? Debería estar ahí atrás. Muy bien. ¿Pequeño salón de ventas? Exacto. El que está sentado ahí atrás es Walker, uno de nuestros técnicos. ¿Trabaja o está sentado? Soy Walker Watson, trabajo en Offset Custom desde hace casi un año. ¿Está en horario de trabajo? Sí. ¿Ahora? Sí. Hay un tipo sentado en el sillón en horario de trabajo. No, 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 eso para mí está mal. Ahí está MJ. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Me llamo MJ Johnson. Soy copropietaria de Offset Customs. Abrimos hace casi un año. Me alegra verte otra vez. También a mí. ¿Cómo estás? Hola. Siempre quise tener un taller. Y esto fue una gran oportunidad para mí y se convirtió en una relación hace más o menos un año. Y aquí estamos. Me asocié con Ryan. Vamos a recorrerlo. Sí, claro. Sí, ¿qué hay atrás? Richard fue muy serio. Quiso ponerse al tanto de todo. Este es el jeep que trajeron a mi taller hace como un año. ¿No es de un cliente? No, no, se llama Stella. MJ y Morgan tienen un jeep llamado Stella que usan para promocionar lo que hacen en su taller. La última vez que lo vi estaba impecable. Ahora está desarmado. Me parece que le faltan las puertas. Sí, le vamos a poner neumáticos muy grandes. ¿Cuándo empezaron con esto? En noviembre, cuando volvimos. ¿Qué? Los semiejes y otros componentes están en el piso. Nos faltan herramientas para terminarlo. ¿Cuánto van a facturar por esto? Nada. Pero está en tu elevador. Ocupa lugar y tiempo. Russell fue muy crítico. No se guardó nada. No se guardó nada. Sin filtro. No tienen clientes. ¿Dónde están? Está vacío. Es un taller para vehículos todoterreno y esperaba ver, no sé, vehículos de clientes, un poco de barro, algo de trabajo. Pero no vi nada. ¿Cuándo va a aparecer un cliente en la puerta? Mi amigo Steve. Steve, ¿cómo estás? Soy fabricante. Buen equipo para soldar. Es prestado. ¿No es de ustedes? No, lo pedimos prestado. Ve a una buena soldadora. Es prestada. Esto no me gusta para nada. ¿Estas son las líneas de aire? Sí. Eso es peligroso. ¿Nunca les estalló ninguna? No. El plástico es un peligro. El circuito de aire comprimido es de plástico. Es un peligro. Realmente te puede matar. Los tubos de PVC no están pensados para el aire comprimido. Pueden estallar y hacerse trizas y mejor no estar muy cerca. ¿Qué es este aparato que tienen aquí en el medio? El aire acondicionado estaba ahí cuando nos mudamos. Lo desconectamos y ahí enchufamos los elevadores. ¿Es lo único que tienen para enchufar cosas? Sí, usamos ese conector. De ahí arriba salen todos los cables. ¿Toman corriente de ahí para los elevadores? Sí. Ok. Wow, wow, wow. ¿Cómo es eso? Sí, toma corriente de ahí para los elevadores. Ese cable anaranjado va al elevador. ¿Dónde estaba el aire acondicionado? Sí, exactamente. ¿Fue idea de ustedes? Sí. Ok. Tenemos un problema eléctrico. Hay que hacer toda la instalación eléctrica. No usan la conexión a tierra. No. ¿Nadie recibió una descarga? No. No, por ahora. Puede ser muy peligroso. Los accidentes con electricidad generan más de 300 muertes al año. Y más de 400 lesiones al año. ¿Tener un elevador metálico sin conexión a tierra? Sí, eso no termina bien. ¿Y qué pasa con eso? Largo. Quería ver todo lo que tenían. Fuimos a la parte de atrás, recorrimos el estacionamiento. ¿Qué pasa con el Corvette? Nos lo dejó un cliente que no tenía plata para pagarnos un trabajo. Debería estar en mejores condiciones y tener el título. No tenemos nada. ¿Tienen un Corvette rosado que no vale nada? Pensé que era un taller de camionetas. Mi sobrina tiene un auto así, pero de este tamaño. Necesita la versión grande. Nadie necesita este auto. Podemos estacionarlo afuera y esperar que alguien se lo robe. ¿Quién se robaría un Corvette rosado? Ya vimos todo, ¿no? Sí. Vi todo lo que había para ver, que no es mucho porque no es un taller muy grande. Es hora de sentarme con Morgan y MJ y ver por qué llegaron a esta situación. Y si hay alguna manera de sacarlos a flote. ¿Cuánto ingresó en el mejor mes? Como 85 mil. 85 mil dólares. No está mal. ¿Un solo mes? Te diría los tres meses del verano pasado. A esta gente le iba relativamente bien. Y algo malo tuvo que haberles pasado. ¿Qué pasó? Tratamos de ayudar a otro taller y vimos que financiaban a los clientes. Eran desorganizados, eran estafadores, armaban mal motores, cajas. Eso arruinó la relación con nuestros clientes. Y después descubrimos que entregaron cheques nuestros que tuvimos que pagar. ¿Cuánta plata tienen en el banco? En nuestra cuenta no hay nada. Eso es grave. Por eso te llamamos. Necesitamos tu opinión profesional, tu consejo. Mi opinión profesional sería que lo cierren. Que cerremos. Sí.